Y chicos, hoy tenemos un temazo de Shakira en vivo, Inevitable, let's go! Inevitable, en el Live MTV Unplug, nunca vi este directo, me hace mucha ilusión, es un tema emblemático de la cantautora colombiana que se lanzó en su álbum Donde Están los Ladrones, allá sobre 1998. Sin más dilación, vamos a viajar al pasado y disfrutar de la mejor Shakira. Let's go! ¿Qué recuerdos me trae ver el físico de Shakira de entonces? Si es cuestión de que empezar, no sé preparar café, ni lo entiendo de fútbol Creo que alguna vez fui infiel, vuelvo mal hasta el parque, y jamás uso reloj Y para ser más franca, nadie piensa en ti, como lo hago yo El vello de punta chicos Oh, qué bonita, qué bonita, me enamoró esta Shakira Si es cuestión de confesar, que adorme antes de vez, me dañan los domingos La verdad es que también, lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conociste en ti ¡Qué voz! ¡Qué voz! ¡Qué bonita! El cielo está cantando ya de vez, la lluvia cae Cada día que pasó solo más parecido ayer ¡Qué recuerdos! Encuentro forma alguna de olvidar de por qué Seguiré hablándome ¡Qué buenos! Inevitable Inevitable que no nos tuviera a todos los jóvenes de aquella época enamorados Brutal, qué tema más bonito, qué voz tan sutil, qué cara tan guapa Brutal, bueno, seguimos ¡Qué voz! ¡Tan bonita! Siempre supe que es mejor Cuando hay que hablar de dos Empezar por uno mismo Ya sabrás la situación Aquí todo está feo Pero al menos aún respiro La banda es un espectáculo, chicos ¡Que viene otro subidón! ¡Que viene, que viene! ¡Te conozco bien! ¡Si no estoy cansado ya de ver la lluvia caer! Cada día que pasa solo más parecido ayer No encuentro forma alguna de olvidarte porque Seguirás ganándome Seguirás ganándome La banda que tenían ¡Guau! ¡Qué espectáculo! Siempre supe que es mejor Cuando hay que hablar de dos Empezar por uno mismo Empezar por uno mismo Descubrí a Sakira En los que la disfruté como el que más Y a la vez he podido tener la suerte de ver toda la evolución que ha tenido desde entonces hasta ahora Decirme chicos Si este es uno de vuestros temas favoritos Si os teletransportó tan bien como a mí a esos años tan bonitos en los inicios de Sakira cuando no era tan seguida como es ahora Dejarme un like Si os habéis divertido Si os ha gustado el vídeo Que para eso lo hacemos Es de lo que se trata Suscribiros al canal Si queréis que sigamos haciendo vídeos como este Para motivarme Y seguir con esta aventura Entrar en nuestra web Detester.es Que tenemos más vídeos exclusivos Que no están subidos a Youtube Y contenido que podéis descargar Desde videojuegos Aplicaciones Fondos de pantallas Cover hechas por nosotros Por el grupo de Tester Y mucho mucho más Compartid el canal Que eso es muy importante Nos da mucha visibilidad Y hace que crezcamos como comunidad Y nos vemos en otro vídeo Adiós Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho Y que más puedo decir Pues tenemos un comentario De nuestra amiga Ángela Aragón 4152 En el que nos dice Me gustaría que reacciones A canciones de Shakira De AmplukinTV Pues vamos a reaccionar a una Que personalmente Es de mis favoritas Y hace mucho mucho tiempo Que no la escucho Pero mucho Yo os dejo algunos de nuestros otros canales Secundarios y más vídeos Por aquí, por aquí, por aquí Para que no os aburráis Nos vemos en otro vídeo Adiós Por cierto chicos Este es de viajes Este es de viajes Bye